El nuevo coronavirus ha provocado al menos 316.333 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre en China, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales este lunes. Desde el comienzo de la epidemia, se contabilizaron más de 4.759.650 casos de contagio en 196 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja sin embargo, una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los países para diagnosticar los casos. Algunos solo lo hacen con aquellas personas hospitalizadas. Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 1.711.900 personas se curaron de la enfermedad, así lo reseñó la agencia AFP. Pasamos a Brasil. El Ministerio de Salud de Brasil anunció que durante las últimas 24 horas se registraron 674 fallecidos por coronavirus y otros 13.140 casos positivos, lo que eleva a 16.792 el total de muertes y a 254.220 los contagios. De esta forma, Brasil supera la cifra de contagios de Reino Unido, 246.406, por lo que alcanza la tercera posición en el ranking mundial de países con el mayor número de positivos. La semana pasada, el país suramericano sobrepasó a Italia y España, los epicentros de la pandemia en Europa. Donald Trump ha anunciado que ha estado tomando hidroxicloroquina durante aproximadamente una semana y media para disminuir los posibles síntomas en caso de que contraiga el coronavirus. En diálogo con periodistas este lunes, el mandatario estadounidense subrayó que le ha sido suministrado diariamente un suplemento de zinc e hidroxicloroquina. No obstante, el medicamento contra la malaria no ha demostrado ser efectivo contra el COVID-19. La hidroxicloroquina ha generado dudas sobre si puede ser definida como tratamiento para el coronavirus debido a la falta de evidencia sobre su efectividad. Y algunos estudios han indicado que el medicamento incluso podría ser perjudicial a los pacientes. En medio de la lucha para no soltarle nuevamente las riendas al COVID-19 en Nueva York, virus al que el gobernador Andrew Cuomo llama a la bestia, el mandatario estatal insistió este lunes en la urgencia de que los neoyorquinos se hagan la prueba del coronavirus. Cuomo instó a los habitantes de las 10 regiones que componen Nueva York a que busquen la manera de realizarse la prueba, pues advirtió una vez más que los exámenes de detención de la enfermedad y de anticuerpos son una de las herramientas principales para que la reapertura del estado, que ya cuenta con seis regiones de pie, sea exitosa. Estamos trabajando día y noche para aumentar esta capacidad de las pruebas, dijo el líder político del estado. La compañía biotecnológica Moderna Inc., con sede en Massachusetts, Estados Unidos, ha anunciado este lunes los resultados positivos de pruebas clínicas de la vacuna mRNA-1273 contra el coronavirus. De acuerdo con un comunicado de la empresa publicado este lunes, todos los participantes en las pruebas, entre 18 y 55 años fueron divididos en tres grupos en concordancia con la cantidad de vacunas que recibieron, 25, 100 o 250 microgramos. Cada uno de ellos recibió dos dosis de la vacuna y los ensayos mostraron una dependencia entre la dosis y una inmunogenicidad, es decir, la capacidad de un antígeno de provocar una respuesta inmune. El presidente de China, Xi Jinping, anunció durante la 73ª Asamblea Anual de la OMS que Pekín apoya una revisión exhausta de la respuesta global a la pandemia del COVID-19, una vez que el coronavirus esté bajo control. Durante un discurso por video ante la Asamblea Mundial de la Salud, este mandatario comunicó que China ha sido abierta y transparente respecto al brote que surgió por primera vez en su territorio a finales del 2019 y ha confirmado que su país apoyará la investigación al respecto que se realice de manera objetiva e imparcial. Asimismo, Xi prometió que Pekín proporcionará 2.000 millones de dólares a lo largo de dos años para ayudar a países afectados por la pandemia de COVID-19 en los ámbitos económico y social, sobre todo en las naciones en desarrollo. En un resumen de noticias, Juan José Hiciano les informó.